Muchacha, cada vez que te miro, que escapa de mi pecho un sustívoro. Quisiera que un milagro pudiera, convertir en la brisa, me acaricia tu cuerpo. Me gusta comer plato y roleta, o durante y coqueta, cuando vas por la playa. Me gusta acariciar la arena, donde tú vives morena, se quemó con el sol. Muchacha, tu tierra de ilusión, dame la dicha y la emoción, de sentirme por siempre, el dueño de tu amor. Me gusta acariciar la arena, donde tú vives morena, se quemó con el sol. Muchacha, tu tierra de ilusión, dame la dicha y la emoción, de sentirme por siempre, el dueño de tu amor. La 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 Un saludo Pichihuás y al mínimo otros cuatro veinticinco. Adelante. Hola, regreso. Un saludo muy afectuoso de la banda, de todos los compañeros que te han tratado y que te aprecian. Adelante y felicidades por tu aniversario. Claro que sí, mi buen fer. Un saludo para todos, para los cuatro y en especial para ti como director por tus veinticinco años de aniversario. Un abrazote y Dios los bendiga los cuatro.